Dice, 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 dice Dime Sé que no gustas de mí Dice que no gustas de mí Pero yo soy feliz Nomás con tu desprecio Que tu pensamiento esté No importa en manos bien Pero yo estoy contento Por eso te di una serenata Por eso te mandé un rabo y flores Pa' que te regallen en tu casa Y te prueban hasta que me entombres Te mandé un papelito con gusto Y pide mi corazón rechado Y soy un hombre que te enamora No te está bien rechado Si querés con insultos Yo no he visto en verano La verdad es que soy Yo, 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 yo no he visto en verano Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mis reproches Pero si me entregaron amor Pero si me entregaron amor Después de mis reproches Oye, Juanca, manito Este canino, ¿dónde está? Compadre y Godíaz Hermano A mi compadre Franklin Que me entregaron amor ¡Eba! ¡Eba! La otra tarde te encontré Y la otra tarde te encontré Y el ojo te piqué Yo no pude evitarlo Por Dios que no puedo creer Que me oyes sí Yo sé que tu mirada hay algo Yo sé bien que te cortaste el pelo Porque yo te lo quería ver largo Yo te he visto que te sigue riendo Después que al pasarte he pirufeado Yo sé que tú cantas vallenato Aunque dicen que no gustas de él Pensé bien que tú lo bailas bien Y dijiste también que es costeño y que es raro Cada piedra en mi pueblo Le preguntan y dicen Cada piedra en mi pueblo Le preguntan y dicen Que en el fondo tu dueño soy yo En el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finges Que en el fondo tu dueño soy yo En el fondo tu dueño soy yo Lo que pasa es que finges Lo que pasa es que finges Pero el dueño soy yo Pero el dueño soy yo Lo que pasa es que finges Ay lo que pasa es que finges Pero el dueño soy yo, pero el dueño soy yo Lo que pasa es que vienes, gracias